Hola gente linda de Tito y del Mundo, mi nombre es Miley Cercedo, vengo a hablar un poquito con ustedes sobre lo que me está pasando. Esta es la tercera cuenta que me abro y me la borran, me la cancelan. No sé por qué, he visto personas en sus contenidos hablando bien ofensivo, he visto personas que salen, como les da la gana de salir, ustedes saben hacer la vida. Yo simplemente mi contenido lo que más se basa es en defender los derechos de mi país. Y cogen todos mis videos, me borran todos, me quitan todos los seguidores, no me dejan llegar a nada. Esta es la tercera. Nada mi gente, para todas esas personas que son anticomunistas, que no piensan quitarse nunca de la lucha contra el comunismo, por favor, a ustedes les pido un apoyo. Bendiciones mi gente que lleva a Cuba Libre, abajo de la dictadura. Mientras más cuentas me cancelen, más fuerte me voy a poner y más fuerte se van a poner mis amigos en volver a ayudar a subir y volver a ayudarme a que cada día más se escuche la voz de los cubanos. Bendiciones. 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 Bendiciones.